Auspicia este segmento Homes and Land Propiedades. Oportunidad de inversión ideal para renta. Se venden en bloc 4 unidades funcionales con escrituras independientes. Departamentos de 2 y 3 ambientes. Ubicado a solo 6 cuadras de la playa de Punta Mogotes. Reiteramos, ya están subdivididos. Venta en bloc. Valor total por las 4 unidades, 185.000 dólares. Venta urgente. Posibilidad de sumar un monoambiente. Departamento 2. Dos ambientes en planta baja al frente. Departamento 3. Dos ambientes al frente. Un dormitorio. Cocina integrada con comedor. Baño completo y pequeño patio al frente. Departamento 5. Tres ambientes en primer piso por escalera al frente. Living comedor amplio a la calle con balcón saliente. Cocina comedor. Baño completo. Dos dormitorios amplios. Departamento 6. Dos ambientes en primer piso por escalera al frente. Cocina comedor a la calle con salida al balcón saliente. Un dormitorio. Baño completo. Reiteramos, ya están subdivididos. Venta en bloc. Valor total por las cuatro unidades, 185.000 dólares. Venta urgente. Auspicio este segmento, Homes and Land Propiedades. Comuníquese al 494-1103. Comuníquese al 494-1103.